Noob Estudio Eso sí hay que agradecer Vamos a ver qué pasa en los siguientes meses Espero en verano no sea lo contrario Ojalá ¿Cómo estás Fidel? Muy bien, muy bien Aquí un capítulo más Un capítulo más donde nos van a corregir Nos van a corregir Nos van a decir que no sabemos ni mierda Que investigamos bien Me encanta Obviamente en un idioma que no entendemos a leerlo Es que sí Es que nos han tirado mucho carro Porque dicen que no investigamos bien los temas Pero es lo malo de estar ejerciendo Comunidad social Tres carreras, dos hijos Ocho mascotas Ocho mascotas, 44 matrimonios 44 matrimonios Ya no sé hablar También dicen que nos trabamos Que nos trabamos Vengan a trabarse en Upstudio Ustedes también Así como a mí me acomodaron el micrófono El gran Iván, a ti también te lo pueden acomodar Vengan, el gran Iván Los va a atender de puta madre ¿Verdad que sí Iván? Allá está diciendo que sí Iván Y suscríbanse a nuestras redes sociales también ArrobaTrollyHoodPodcast en todos lados Sí, oigan, no se enganche Suscríbanse Y denle ahí un clic a la campanita Para que les avise cuando subamos video Y suscríbanse también Suscríbanse Al exclusivo Ah, sí, suscríbanse al grupo exclusivo Para miembros Así es Para miembros viriles que tenemos ahí Bueno, vamos a pasar Lenta, pero rápidamente Al día de hoy Al tema del día de hoy El día de hoy hablaremos sobre un tema muy peculiar El cual muchos de nosotros tenemos Que tememos Estar en el lugar de personas desesperadas Que intentan salir de grupos catalogados como sectas Pongan atención muchachas y muchachos Porque seguro hay alguien cerca de ti que pertenece a una El día de hoy hablaremos de Actores que pertenecieron A sectas Vamos a poner el dibujo que hizo Sí No, estaba más chido el otro De Vani ahí, la productora Le mandamos saludos detrás de cámara Nos hizo un arte En este momento está pasando todo Desde el logo Desde edición ahorita así de cámara Todo en PNH Todo en este momento Así es Eneditable Todo eneditable Así es Oigan, nos vamos a enfocar a miembros actuales Como a exmiembros de sectas Que cuentan y ocultan su experiencia Dentro de estos mismos grupos Sí, porque hay cosas muy fuertes Sí Hay cosas que no esperabas de esa persona Hay cosas muy duras Muy duras Bien así Muy aguadas también Muy aguadas Con una envergadura potente Sí, sí, sí Pero sí, bueno ¿Qué actores tú conoces nuestro querido Escucha o mirador Sobre de estos Déjalo en la caja de comentarios Y si nos faltó alguno También es bienvenidísimo Ya saben Así es Así es Este, saludos a todos nuestros amigos De Sudamérica también Porque se nos pasa ahí a veces los saludos Pero Sudamérica, Chile Sí, a Chile Chile principalmente Saludos ¿Quién empieza tuyo? Eh, pues si quieres Dale, dale, dale Oh, igual Sí, dale, dale Por cierto, acaban de verguero Alfredo, dame otra vez Ah, güey 2023 empezamos con el pie Del que ustedes quieran El que sí El que quieran El que quieran Si les cae mal Alfredo Adame Pues ya saben con cuál Y si no, pues también La ocho veces nominada al Oscar Y de las pocas celebridades Que son de familias ricas Glenn Close Estuvo desde los siete años Hasta los veintidós Dentro del grupo llamado Real Memoral Real Memoral Así es Sí, eso Este, Real Memoral, güey Fue un grupo que estaba en contra De la segunda guerra Fundado por un tal Frank Buckman Ajá El objetivo de este Era vivir con honestidad Pureza Generosidad Y amor Para cambiar al mundo Fíjate que todas las investigaciones Que estábamos O sea que Que me aventé así De los actorcitos Ese rollo Me di cuenta Que todas tiran el mismo cebo De ¿Verdad? Lo que te van a aventar Pero sigue así Así es Este, pues como Heaven's Gate Como Heaven's Gate Johnstown Ah, Heaven's Gate Sí Ahorita está pasando un cometa Ah, rápido Pónganse todos los tenis Nike Sí, sí, sí Lo que hablamos Pasará lo mismo Sucederá lo mismo Tápense Tomen este culé Que les preparé Trae a Hax ¿No? Trae maestro limpio Pero bueno Fidel Como estábamos diciendo ahorita En realidad es todo lo contrario Como siempre Claro Buckman era un fundador Ultraconservador Y lo que pretendía Era aislar a la persona De su familia Y meterle sus propias ideas En la cabeza Que bueno que le metió Las ideas Y no la cabeza completa ¿Verdad? Sí, claro, claro Muy importante Hacer énfasis Hay que sentarse A pensar todo eso Sí, sí, sí Así es A esta Glenn Close La trasladaron a su hija Y allí le empezaron A meter ideas retorcidas Sobre la familia Y la sexualidad Sí Cualquier instinto natural Era recriminado No podían enamorarse Y solo podían mantener Relaciones sexuales Una vez casados El objetivo de este líder Era controlarlos Close se dio cuenta A sus 22 años Que no era lo que quería No No Sí, pues es como si Todos los estados De aquí de la República Mexicana Hayan votado por el PAN Y esa ideología Se haya esparcido Como en el 2000 Ajá Ándale Exactamente Hoy 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 Saludos al PAN Saludos al PAN Glenn Close En sus palabras Sobre este grupo Dijo Básicamente te prohibían Hacer todo O te hacían sentir culpable De cualquier deseo No natural Fue bastante difícil Cuando conseguí alejarme No me fiaba De mis instintos Porque crebía Que me habían sido impuestos Y que no eran los míos Recordó con Weekend Magazine ¿Y qué era lo que ¿Por qué lo regañaban? ¿O qué? Es que A lo que estuve investigando Y leí Básicamente era que Este Todo lo que No fuera Reglamentariamente Bueno Entre comillas Que tienes que ser Este Devota A ciertas ideas Como lo es Pues a lo mejor El papel O el rol Que le asignan A una mujer En la sociedad De ese tipo Y que el hombre También tiene que ser Así Alguien trabajador Que provee Etcétera O sea Si pensabas Fuera de eso Vale Es verga Chale Está heavy Ajá O sea Por ende Todo tipo de idea Liberal Era condenada Me recuerda Al México actual ¿No? Sí A mí también Algunas partecitas Saludos a los ejidos Saludos por ahí Saludos por ahí Sí, sí, sí Y si la encuentro Dormida Esa canción Y cosas así Sí Que hacen las de harina Sí Muy mal En el documental Que habla sobre la salud mental En Apple TV Llamado The Me You Can See Close también se expresa Sobre sus vivencias Perdón De esta secta Y comenta Ajá Es impactante Que algo Por lo que pasaste En una edad Tan temprana De su vida Tenga tanto potencial Para ser destructivo Creo que es el tramo infantil Por culpa de la devastación Emocional y psicológica De la secta No he tenido éxito En mis relaciones Y encontrando una pareja Permanente Y me apena Creo que Es nuestro estado natural Estar condenados De esa forma Aquí la entiendo un poco Porque Yo creo que Pues imagínate ¿Cuánto tiempo estuvo Desde los 7 años A los 22? 15 Imagínate O sea Quieras o no Parte de ti Todavía vive con esa Esa cagada Que te metieron Un chingo de años Ajá Sí, sí, sí O sea ciertas ideas Todavía viven ahí contigo Ciertas pendejadas Que dices Güey Es que Ah no me acordaba Que esto estaba Bien o mal Ya no me acuerdo Ajá De que Tienes alguna idea No sé Como la banda Que escupe en la calle ¿No? Eso está bien Güey O sea O no Porque le enseñaron eso Desde morro Así es Güey Pues a lo mejor Hay gente también De que Eh güey ¿Quieres otra copa de vino? Ah sí Sí, sí Sí puedo Sí puedo Sí de que No, no, no Que seculea por el vino Sí pero no Este ya Yo creo que Close Este tipo de ideas La estuvieron atormentando Tanto que ya Cuando se dio cuenta Que era libre O sea que pudo haber sido Pensado de otra manera Sí Este se había arrepentido Que madres ¿Por qué pensé así En ese tiempo Con mi esposo De tal fecha A lo mejor le recrimiento En tantas cosas Que yo ya ni siquiera Era esclava de esas ideas Sí De que congela el Yakult ¿No? Sí Está Sí güey De que tapa la leche Tapa la leche Ese Bonice Tiene que estar caliente No te lo puedes chingar Sí Hay que ir a ordeñar la vaca Sí, sí, sí No hables de nuestra secta Saludos a Bonice La pura pingüipari Te mamás A mí me gustan los Bonice A mí también me gustan un chingo Si alguien está viendo de Bonice Y nos quiere mandar Bonice Bienvenidísimo Pero bueno Fidel Este fue Pues el material que encontré Sobre Glenn Close Sí Y este documental se ve chido De Me You Can See Porque Vienen varios actores ahí Que hablan como que De problemas De la salud mental que vivieron Ansiedad, trastornos, etc Entonces Chéquenlo ahí en Apple TV Como en la mayoría de las sectas ¿No? Sí Pasa eso Sí, sí, sí Sí este Y te acuerdas que habíamos comentado Que era muy fácil caer en una secta Sí Y de hecho Y de hecho me siento Me siento medio pendejón Porque jamás me he caído así De que Oye no quieres jalarte a A cotorrear acá A un lado A Santiago o algo A Santiago Ahí debe haber sectas En alguna quintilla de ahí Sí, sí, sí Incluso yo digo que aquí en Monterrey Debe haber un chingo Sí, sí ¿Verdad? Sí, debe estar bonito Sí, debe estar bonito Carnes asadas Carnes asadas Carnes asadas Pidiendo dinero Porque si no te van a decir Eh güey Pues si no le apolingas Te vas de la peda Sí, no, no, no Y luego ya empiezan otras cositas ¿No? Sí, sí, sí Cositas ya más deep Más deep Más Sergio deep Saludos a Sergio deep Saludos Ese fue Glenn Close Ese fue Glenn Close Aplausos para Glenn Close Que ya salió Qué bueno Se salió A sus 22 años A sus 22 años A sus 22 años salió Así es ¿Ya cuántos años tiene Don Glenn Close? Sepa la verga Bueno, una ganadora del Oscar Jamás dice su edad Exactamente Pero ahorita te la digo yo Frases que nunca dijo nadie Pues vamos a seguirle, ¿no? Perdón por mi ataque de tos Cof, cof Nuestra es Modelos 90 favorita Nos ha cautivado Y robado A veces nuestros corazones Y otras cosas Ay, Dios ¿Quién es? No sé Winona Ryder Exacto A la cleptómana No sé Yo ya no quiero decir nada No quiero decir nada Pues nos robó el corazón En nuestra niñez, adolescencia Y ahora también en nuestra adultez Qué pendejo eres, güey Pero ¿Sabían que formó parte de una secta Y que obviamente todo salió mal? ¿Qué? ¿Cuál? Así es A la edad de 7 años Winona se fue con su familia La que parecía una comunidad hippie común y corriente ¿No? Así las clásicas ahí Esto se va a poner feo Sí, los que tienen mensajes de paz y amor Y después comienzan una orgía con girasoles y marihuana Mientras escuchan a César Costa Es lo normal, ¿no? En las sectas Pero todo sería En realidad una secta llamada la familia arcoiris ¿Qué es eso, bro? Se escucha muy mal eso La familia arcoiris Como esponja cuando sale el arcoiris Madre, güey La cual fue fundada en el 72 Gran año Gran año Gran año En el 73 también y todos los demás Sí, se ve Salí para en los dos Sí, sí, sí Donde decían que andaban promoviendo la no violencia y el igualitarismo ¿Ah, sí? Así es Alabados sea Dios Alabados sea el Señor Alabados sea Dios Belzebú Sí, ya te digo Lo que he investigado Todas las sectas te dicen Sí, de que todos quieren hacer el bien nada más Así es Sí, pero Necesitas apolingarle O brincarte con la lana O traer la murraya O traer la feria O lo que quieran decir La... La... No me acuerdo Sí, sí, sí Con esta idea la familia arcoiris Vivía el día a día sin electricidad ni medicinas Wow ¿Qué tiene que ver eso con lo que promovimos? ¿También? No No, no, no Pues ni yo, güey O sea, haz de cuenta que la vida de un indigente era mucho más Mucho más efectiva que eso, supongo, güey Imagínate, o sea, sin electricidad ni nada ¿De qué? Pues no, güey Bueno Lo que pasó fue que Eh... Causó que... Esto causó que a Winona, güey Le hiciera volar su imaginación, güey Ah, sí Como no había electricidad, no había tele, no había nada, güey Entonces comenzó a actuar ella como si fuera A tener amigos imaginarios, güey A la bestia, güey Tenía amigos imaginarios Ajá Y con ellos empezaba a... A tener situaciones, güey Situaciones así de que No, pues voy a ir al banco ¿No? María Antonieta y su hermanita Ándale Así de que toda la película de pulgarcito, ¿no? El huevo, güey Aparecita y pulgarcito, toda completa La verga Pero en inglés Se aventaba todas esas cosas, güey Esto hizo que fortaleciera la... Pues ella aseguró que esto hizo que fortaleciera su método de actuación, güey O sea, fue como que todo lo malo que estuve viendo ahí Lo agarró y se hizo lo que hoy conocemos como Winona Ryder Así es Pero es que de hecho no fue en realidad malo, güey O sea, ella no fue mala Su familia no fue mala Pues... La comunidad en la que estaba Allá había algunos como que... Se me hace que no le polingaban dinero, güey Había como que unos gorgojitos ahí en el rostro Ándale frijol Un pedazo de caca en la sopa Un pedazo de la caca en la sopa Así es Un pedazo de caca Pues sí, todo suena muy bonito Pero... ¿De dónde sacaban la familia Arcoiris, güey? La lana para comer, hacer sus actividades, güey Y tener sexo tántrico en sus sleeping bags ¿Sexo tántrico? A ver, gané todo Ahí les va la respuesta A ver Todo parecía muy bueno Pero resulta que la comunidad en realidad era un rancho En el cual se hacía la compra a venta de drogas duras, güey Ay, no mames, güey Que ya cuando leí drogas duras dije Nah, ya no están tan duras Marihuana y cocaína No, bueno Depende del año, ¿verdad? Sí, sí Esta Winona se divertía y brincaba, güey Mientras corría así que sí, güey Pero brincaba entre ladrillos de marihuana y de coca, güey Sí, o sea, estaba así el pedo El pedo chingón, güey Mientras inyectaba cemento, ¿no? Mientras inyectaba Cementos a pasco, ¿no? Lo va a censurar Cementos cruzazul, no tu cruzazul Sí, porque Porque El de Cemex, ¿no? El Cemex es el mejor cemento Sí, claro Es el mejor cemento Me encantan las calles bien construidas de aquí de Monterrey Sí es Excelentísimas La familia de Winona terminaría esperando Digo, perdón Terminaría escapando Cuando se enteraron de la verdad Y ya no volvieron a juntarse nunca con ellos Cortarlas, le dijo el papá Ah A la secta ¿Neta? Ajá ¿Qué dijo? No, güey, la pinche droga Aquí está de la verga Déjame voy Sí Sí, no, está Esto no es Esto no está cool Esto no está cool Si van a dar marihuana Denla de calidad Esto no está padre, hermano ¿Qué te pasa, maestro? ¿Qué te pasa? Ah, el pinche cigarro de marihuana aquí en la nariz Pasa la colita de borrego, güey Pero si te pones a investigar, güey Lo de la familia del arco iris existe en todo el mundo, güey Ah, sí O sea, sí La familia del arco iris sigue vigente, güey No mames Así es Sí, es una Es que los investigadores, güey Han visto que esta secta no es una secta en realidad, güey Porque en realidad son personas Son comunidades que se juntan alrededor del mundo De que, no sé De la comunidad del arco iris de Islandia Ah, güey La de Colombia La de, no sé Wyoming Cosas así, güey La de Tlaxcala Ajá Y se ponen a Se ponen a cotorrear de que Empiezan a correr desnudas 400 personas, güey Empiezan a tragar ayahuasca, güey Así, cosillas así, güey Y de fondo la canción de Let the sunshine Do you believe in love of the La verga, güey No ventas, güey Te fuiste, güey Y este, varios investigadores Pues han dicho de que No, pues es que este pedo no es una secta Porque ya fuimos a ver cómo está el pedo Ajá En varias, en varias sucursales Y con gente Sucursales como si fueran Sí Varias franquicias, ¿no? Y ya, este, pues O sea, de Modo Modo secreto, ¿no? Ajá Así Encubierto Encubierto Ok Y pues nada No vieron nada más que estar cotorreando Tragando ayahuasca, güey Fumando mota Y tocando canciones ahí Es que se me hace que vieron más allá, güey Estos vatos, güey O sea, dijeron Vamos a hacer una peda interminable, güey Probablemente es una peda interminable, güey O sea, ahorita debe de estar Ahorita la familia del arcoíris A rajamadre Sí A rajamadre O sea, han de decir Qué chingados un festival No Una peda que dure años Y que tenga sus franquicias Al resto del mundo Una peda que dura desde el 72 A la verga, güey Sí es Pero pues como siempre hay un Pues Eh El No sé, ¿cómo se dice? Una oveja negra Sí, claro En todo este rollo Iba a existir algún vividor Que se iba a decir Sí, güey Vamos a hacer este pedo Como que Claro, güey Mi pinche red ahí De droguitas, ¿no? Y se le unieron otros vividores Otros vividores Hicieron el amor Y salieron más vividores Así es Y pues desafortunadamente Le tocó a la doñita De Stranger Things No No, güinona Sí, güey Un dato extra de esta secta, güey Que en el 87, güey En un bosque de Carolina En el norte, güey Muchos miembros de la comunidad Sufrieron de shigelosis ¿Qué es eso, bro? Perdona mi ignorancia Sí, sí, es re con sangre, güey Ah Se chingaron un pozole mal No, peanut butter and jelly Sí No, pues que Y estaban en el bosque de Carolina En el norte Y pues como estaban Ya ves que esa comunidad, güey No tiene ni electricidad Ni medicinas, güey Pues cómo le hicieron Para conseguir, güey A alguien ¿Con qué se limpiaban también, güey? ¿Con qué se limpiaban? Pues yo creo que Con unas hojitas de plátano, ¿no? Se pasaba en la esquina Del ladrillo, ¿no? En la esquina Con la casca de una bokeiro La verga que Bueno, ahí tienen los frijoles Ahí tienen los frijoles, sí Y estuvieron así de que Llegaron como siete ambulancias, güey Porque eran un chingo Ah, sí A todos les dios Y fue por mala higiene, güey Sí, pues cómo verga, no, güey Sí, sí, estuvo gacho Y luego, ¿cuántas infecciones Por vivir entre la caca No les han de haber salido, güey? Es que también, o sea Dices, está bien Está con madre la comunidad Pero pues va a cagar allá Los conditos O sea, sí está padre, güey Que tengamos una comunidad chido Pero deben de Hay que tener un puto baño, güey Sí, pues está Está bizarro Sí Pero sí, pues eso pasó Y eso fue la secta Bueno, la comunidad Perdón Perdón Porque no sé si hay aquí en Monterrey Respeto mucho Saludos La que fue, pues Winona Winona, güey La waifu De Joven Manos de Tijera Es verdad La waifu del joven manos de Tijera Tienes razón, güey Así es Oiga, no mamen Hasta los indigentes Tienen donde cagar Ahí en los parques mínimo O sea, tengan su lugar para cagar Esa es la moraleja de esa historia Yo sí luego voy al parque a cagar Así, tranqui Yo un día lo voy a hacer, güey Hazlo, está chido O sea, mínimo para fermentar a las plantitas Y eso, güey Sí, le das ahí a las plantitas Imagínate el arboloto Que va a crecer tan bonito Hombre, qué hermosura Como el de Jumex Como el Que hace poco subiste ahí en Twitter, güey El ¿Cómo se llama? El El fondo de pantalla Ah, el de Benibarra El de Benibarra Qué gran fondo de pantalla, güey Güey, yo me acuerdo que tú me hablaste una vez Específicamente para eso De que mira, güey Lo que me salió en Jumex Como el 2014, ¿no? Sí, claro, güey Sí, porque salió dos veces 2014 y 2019 Sí, eso fue una hermosura, güey El fondo de pantalla de Benibarra, güey En chinga, en chinga, sí Me salió y dije A huevo, güey Me puse a buscar en mi compu Ajá Y a Benibarra, sí Escoge uno de estos tres wallpapers Y era donde estaba sentado así Sí, definitivamente este es el wallpaper Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Para que lo haga el rolista Ahí está el wallpaper de Benibarra Hermoso Bueno, eso fue Winona Ryder, carajo ¡Bravo! ¡Bravo! Saludos a Merlina que está allá de fondo La Mibi Mibirlina Sí Esta está corta, sin albur Uf Está muy corta A ver La diosa de las explosiones causadas por un Miau Y que yo personalmente siempre confundo a cada rato con Sharon Stone Ya con nosotros, Michelle Pfeiffer Ah, Michelle, Michelle Pfeiffer Sí, güey Sharon Stone y Michelle Pfeiffer para mí son la misma persona Son perfectas Sí, sí, sí Son perfectas Esta persona, alias Sharon Stone O sea, Michelle Pfeiffer También fue parte de una secta involuntariamente Ah, sí, o sea ¿Cayó en paracaídas o qué? Sí, de repente dijo Ah, güey, voy a esquiar Y cayó, y cayó la secta Un pinche James Bondo que cayó así de la nada Como la caída de Edgar Como la caída de Edgar, sí Cayeron en una secta de caca Una secta de mierda Saludos a Edgar Saludos a Edgar donde quiera que esté A mi tocayo Esta peligrosa secta a la que entró Pfeiffer Fue al de la corriente del respiracionismo Esta es una reverenda mamada de secta, güey Se escucha, se escucha interesante Se escucha, sí Respiracionismo Respiracionismo, ajá Una secta con una filosofía Muy controladora Que usaba a las personas para hacerse La automolición, yo creo, güey Ah La autoterminación de vida La autoterminación de vida Ajá Se llama en inglés Breatharianism O sea, de breath, de aliento Ajá Y arianism de Ariana Grande o algo así Patrocinada por Trident, ¿no? Patrocinada por Trident Por Halls Por O'Reillys Algo así, gringo, güey Sí, Halls negros Inedia o respiracionismo Es una manera de vivir alimentándose Solamente de la energía que contiene El aire y el sol Ajá Mames Pichas mamadas O sea, tienes que respirar y te alimentas así un recio, güey Sí Ay, tengo hambre O que te ven así Ay, estás muy gordo, güey Estás muy gordo No, está así Y luego No se aguante para cagar No se aguante No, no ¿Qué estás haciendo? Estoy cagando No, pues el pedo debe ser también el aire, ¿no? Sí, güey El respiracionismo, el pedo debe formar parte de ese O sea, el de eructo, ¿no? De ser el pedo ¿Quién salió con premio ese pedo, güey? Ah, que le salga por la boca así Ah, como en South Park Que le salga un bimboñuelo Que le salga un Mr. Hankey Un taqui Un taquifuego Así Ah Un chocorrol, ¿no? Ay A esta fuente de energía se le denomina prana Y según sus seguidores Sus nutrientes equivalen a los del agua Y cualquier alimento sólido Ajá Se le denomina respiracionismo Porque basa todos sus principios En la respiración consciente Canal Y medio para alimentarse, güey Michelle Pfeiffer entró aquí Porque estaba audicionando para una película Y esa película era O sea, tenía que preparar su físico Y todo ese pedo Y una persona con la que estaba Este Pues a Con la que estaba casada en ese tiempo Se llamaba Peter Hank Pym, ¿no? Sí, a Hank Pym Vamos a poner el pinche pan Porque se me fue el nombre, güey El pedo es que Este Esta persona Pues pertenecía a este movimiento, güey Ah Ajá ¿Cómo seguía vivo ese cabrón después? Porque respira un chingo, güey Y no le echaba gas a su carro No, el carro respira No, él te ha dado caca Y frente a esa madre Y el pedo era que Este Convivió tanto con él Y con todas las personas Que estaban alrededor de ahí De este movimiento Que no se dio cuenta Que era una secta, güey O sea, vivían juntos Todas esas personas Pero dice Estas personas actuaban normal Actuaban como si Pues estuvieran haciendo ejercicio Todo el día Ya Pero Dice En un Smart Fit, ¿no? Todos en el Smart Fit Ya vámonos a dormir Esto está raro, ¿no? La caminadora Así todos dormidos Ya sé, güey Porque trae pijama este vato ¿Es temática el día de hoy o qué? Luego, luego Y luego fue, güey Que este Estas personas Pues dicen Güey, es que se me hacía un poco pendejo Porque muchos eran vegetarianos O sea Ajá Porque sí Sí, o sea Obviamente El cuerpo necesita nutrientes De cualquier planta, animal Lo que sea, güey Sí Pues obviamente El pinche aire, güey La luz del sol No te los da, güey No, no te los da O sea, el sol Que era la vitamina E, güey Pero es una pendeja de esa mamada, ¿no? Yo le iba vitamina S ¿Vitamina S? Para no cagarla El sol Vitamina S Vitamina S, sí Pero bueno El detallero es que decía De que Aunque nunca Este Me convencieron de entrar Ni nada Pues yo convivía con ellos, güey Yo era parte de ellos Ajá Pero sí Eran como que muy controladores En la manera en que te alimentabas, güey Sí O sea, esos güeyes Han de haber sido enemigos de McDonald's Y todo ese pedo, ¿no? Sí, claro De la ensalada de McDonald's Que tiene más calorías Que una hamburguesa De que no, Ronald es el demonio, güey Ni lo volteas a ver Es el diablo, güey Sí, no Es que las sectas Sí te ponen así cositas De que no, no, no Ese güey es el diablo Y no sé Es Adel Ramones o algo así O sea, ejemplos, sí No sé, güey De que Doña Tota, no, güey Doña Tota, no La reina del infierno para nosotros, güey No, tu gordita chicharrón Sí Esa es la más satánica Sí, sí, sí Es la huija, güey Esa es la huija Esa atrae malos espíritus, güey Chicharrón 666 Chicharrón 666 ¿Cómo se llama el de McDonald's? Que era como un raterillo, güey Que en los Simpsons le dicen Paco el caco No tengo nada El que mata a Crusty El que mata a Crusty El que mata a Crusty Déjalo, está muerto El que mata a Crusty Se llama Paco el caco En los Simpsons le decía Paco el caco, güey Joya, güey Joya, güey Sí, ese episodio está ahí en merga Sí, sí Pero que le estaba robando al que era como un mojón morado, güey De McDonald's No me acuerdo cómo se llamaban, güey No me acuerdo cómo se llamaban, güey Es que antes, para los que no sepan, McDonald's tenía a sus personajes característicos del restaurante O sea, era Ronald McDonald, un mojón morado, Paco el caco Y no me acuerdo qué otros personajes tenía Que piensa que era una pera morada Me parece como una pera morada Bien petacona Sí, sí Bien petacona Yo sí me acuerdo, que tenía forma hamburguesa, ¿no? No me acuerdo No, era una persona normal, nada más que tenía un antifaz Y tenía pinche disfraz de carcelero Y gorro, digo, sombrero como el zorro, güey, una capita Ya Creo que se llamaba el robo hamburguesas, algo así, güey Sí, güey, porque robaba las hamburguesas A ustedes no nos tocó el McDonald's de los noventas Que estaba un videojuego Que estaba en un bote de basura A la verga, no O sea, era un bote de basura Pero le pusieron un monitor, güey Ajá Y tenía controlito del pedo, güey Y podías jugar, güey Era un juego como de... Creo que era el juego de Nintendo de McDonald's, güey Ah, sí? Sí, sí, sí En Tampico estuvo así Cuando abrieron McDonald's en Tampico Ajá Que según dicen el mito, güey En el mundo en Tampico, güey Ah, sí? Sí, güey Lo abrieron, güey Y estaba... Pusieron un Ronald McDonald inflable gigantesco, güey Así gigantesco en la entrada O sea, pues en el techo, güey Estaba en la azotea, güey Oye, todos los respiracionistas lo inflaron, ¿no? Sí, sí, sí Vamos a contratar a estos güeyes A ver qué pedo A esos pendejos Para que le soplen Para que le soplen al payaso Se me hace que se alimentaron mucho el día de hoy No dejamos un dato para que caguen aquí en el bagayazo Sí, güey No, pero eso es un dato aparte ¿Estuvo chido ese McDonald's? Ah, yo te iba a decir un dato bien chido, güey A ver, dime, dime, dime Es que hubo una parte de aquí en México Donde dicen que Ronald McDonald mató a dos morros, güey El que estaba sentado así como... Sí, que les volteó la cabeza Y la verdad es que les dio un infarto, ¿no? Ajá Que según esto, en el restaurante eliminaron toda la evidencia de las cámaras, güey Pero que no se habían dado cuenta que La cámara de la gasolinera de enfrente estaba grabando Y tiene la evidencia Y entonces, güey, el día siguiente fue todo el ejército, güey A cubrir a McDonald's y lo quitaron ¿Neta? Ajá, güey O sea, obviamente es un pinche mito Pero no sé qué pedo Lo vi en un TikTok Yo me acuerdo que lo vi con Carlos Trejo Claro, carnal Claro que lo viste ahí Que se sentó el vato y dijo Estoy cansado Y el murrón en el volteo Yo también Sí, que le arrancó la cabeza Y le arrancó Se murió un infarto esos dos, güeyes Y ya... Sí Pero si hay fotos donde está el ejército rodando el McDonald's No sé si sea por esa la razón O porque se dieron... Mataron a alguien adentro, güey No, según Carlos Trejo es que sí Ah, no Fuente súper confiable, güey Es una fue... Yo sí confío en él Sí Voy a... Vamos a seguir Vamos a seguirle Pero bueno, este fue de Michelle Pfeiffer Y su secta de respiracionistas ¿Conoces a un amigo que respira un chingo? Mándalo a la secta Mándalo a la secta Y Adnan en Quantumania Sale Michelle Pfeiffer 17 de febrero Ah, sí, cierto, es verdad Solo en cines Creo que sí, ¿no? 17 de febrero, no sé Invítenos a la premier Si tiene un amigo que está así Ajá, que respira Mándenlo para allá Como Rafael Carretero El del Atlas No sé qué vas a hacer No, güey ¿Estás respirando? No, verga, no No, el penal de Omar Bravo No, luego te lo enseño Bueno, ahí está Eh... Pues vamos a seguirle, ¿no? Vamos, vamos Este actor en su infancia Vivió uno de los momentos Más de la chingada Con su familia La razón Estuvieron en una secta Muy mala Y cuando digo que es muy mala ¿Qué tan mala? La familia eran los Bottoms La cual estaba muy apegada A las ideologías hippie en California Como la de Ryder La familia Ryder Esto sucedió en los años 70's Otra vez Ay, Dios mío Así es Espero que no vayas Para donde creo que vas a ir Sí, sí, va para allá Los Bottoms decidieron Los Bottoms decidieron Cambiar sus vidas Mudándose a Puerto Rico ¿Eh? Ojar del reggaetón sucio De menudo Oye, ¿qué pasó, papá? ¿Qué tal? Oye, ¿qué pasó, papá? No, eso no dicen eso La razón Ir a predicar la palabra De Jesús Cristo Ay, Dios mío Así es Sí Esto los llevaría a conocer Una comunidad llamada Los Niños de Dios A la cual entrarían Sin pedos y sin problemas ¿No? Claro Ahí nacería Joaquín Rafael Botton El hijo mediano De cinco hijos Que tuvieron en esos tiempos Hoy El de en medio Joaco el de en medio ¿Juaco? Ajá Joaco el de middle Así es Para librarle a la familia Básicamente Pedía limosnas en la calle Hacían espectáculos musicales Malabarismo Y actos teatrales callejeros Los cuales eran encabezados Por el hermano mayor Así Que hacían ahí De que Y diche uno Y diche dos Y diche tres ¿Cómo están? Bien Pues estaban ¿Por qué te suena chalto? Ahora sí ya echa la cháven Ahora sí ya echa la cháven Pasaron los años Y todos se fueron ganando La aprobación De los Niños de Dios Pero esto no se tradujo En dinero Ni en tener una casa Con tele abierta Y agua caliente Ok Tiempo después Se mudaron a Venezuela Lugar donde Tiempo después Un pajarito Le habló a su presidente Diciéndole que era un comandante Que gobernaba antes de él Es un datillo ahí ¿Qué le había dicho? Me pelas toda la verga No, nunca viste eso Se figura A un típico coreano Más bien Norcoreano Norcoreano Y a todos los Este Tiranos Que reinan Todas lo que es Las naciones Que terminan con Stan Sí ¿Verdad? Vamos a ponerle Nicolás N El que dijo Que había un pajarito Me habló Me dijo que era el comandante Alguien que es bien inmaduro Comandante sí Sí, ¿verdad? Que le visitó el comandante Julio César Julio César No el romano El boxeador No así el apellido ¿Ok? El comandante Julio César Oye, ¿traes las Chaves por ahí Que se me olvidaron De que había en el carro? Se me acaban las Chaves ¿Sabes cómo le dicen en Brasil? Chaves del ocho, ¿no? ¿Meta? Sí Un mamalón Sí, un barriga Este, bueno, ya A ver, ¿qué? Ya me perdí, güey Ah, sí Tiempo después Se mueran a Venezuela Y ahí el papá de Juaco Para los cuates Así vamos a decir Juaco Se convertiría en el líder De la secta Y ahí comenzaría Todo el pedo ¿Hoy? Hasta vibró El celular de la emoción Sí, sí, sí Los niños de Dios Fueron presionando A los Bottoms Para que se unieran A la llamada Ley del amor Ok O sea, querérselos unos a los otros Y una suerte de pendejadas de más Sí Ya sabes, lo clásico De que sí, vamos a amar Clásico de las sectas, ¿no? Así es Todo iba bien hasta que todo salió mal Gran dicho, güey, filosófico Me encantó La ley del amor pasó a ser algo enfermo Los líderes comenzaron a decirle a los seguidores Que era tiempo de practicar el sexo libre No lo va mal, ¿eh? Bueno, ahora sí, cabrones Háganse la pinche orgía, órale Pero especialmente Le decían a los que iban a entrar a la secta O sea, a los que iban apenas a Oye, no quieres ganarte Va a haber un chingo de sexo libre Que la madre No sé ¡Sexo libre! Mucho sexo libre Y ya a este Pues le decían eso O sea, ya sexo sin fin para todos Y la madre Sí, claro, claro Imagínate el nivel de chancro que había ahí No, pues güey, sí Ah, pero sin condón, carnal Es un riesgo Ah, no, 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 no No, pues no había dinero Qué verga ver condones O como el antiguo Así de que los aborígenes usaban piel de cordero, ¿no? Como condón A la madre No, pues tenemos bolsas de Se mamaron, ¿eh? ¿Doctores? ¿Doctores ahí cabernícolas? Ah, sí, güey Sí, pues Uga, uga, condón, condón Protección Y la pata de cabra, ¿no? Al final Sí, ahí la patita de cabra ahí metiéndole De que no, güey Tenemos bolsas de bimbo De pan bimbo nada más, güey Ay, bimbo, ¿no? Desde la era prehistórica, ¿no? Sí O sí, tú bimbo Creyeron que eso era lo feo Ojo a esto A ver Los líderes pasaron a promover el sexo Entre todos los miembros de la familia Haciendo hincapié, sobre todo A que lo practicaran los menores de edad Ay, no mames Así es Ya van a empezar con sus mamadas A los morros Les decían que al diablo no le gustaba el sexo Que lo odiaba el sexo Así que le cagaba el sexo Y el diablo No, el diablo, sí El diablo Ay, no, no, no No, no, no Quítamelo a la verga Porque no vieron South Park, ¿no? No los conocían South Park Y la forma más cercana Bueno, la forma más fácil para acercarse a Dios, güey Ajá Era, pues, teniendo sexo, güey Ah, sí Porque, pues, el diablo lo odiaba Así es Pues es cierto, digo Los manipularon de una manera contraria a lo que se cree Así es Era practicándolo Practicándolo Así es Era, pues, era Era una melea Una de todos contra todos Así es todo ese rollo, ¿no? Un mal royal Verga Un mal royal Y publicaron cómics también De... De... Porque este... A los niños, güey Les ponían cómics De que decían de que el diablo El diablo Al diablo el cagaba el sexo y todo ese rollo Están ahí los cómics Güey Es que... Publicaban así, güey De que había un vato que escribía Y le mostraba y todo ese rollo, güey Aplicaron esta técnica A la que hablábamos la vez pasada Que se llama grooming, güey Que... Normalizas a... Normalizas actos, güey Que son... Pues son... Están de la verga a los niños, güey Ajá Que le dicen No, mira, esto sí está bien Y la verga esto O sea, hazlo, hazlo No, no Es bueno que lo hagas Sí, sí, sí Está de la verga eso Sí, está de la chingada, güey Y... Y ya, pues, con eso le decían Que agarra la onda, güey Este es el pedo que el diablo No seas malo El diablo no le gusta el... El foqui foqui reproducti Foki foqui reproducti Y bajo esto La realidad era que los líderes Querían convertir a todas las mujeres En su harén, güey Lo cual los Bottoms dijeron Él, güey, no mames Bye, güey Vamos a... Ajá, pero sordeados Sordeados así de que No, no, no No, vamos a la tienda Ahorita venimos Vamos por más bolsas de pan bimbo Voy a... Malabarear allá Sí Porque pues no había dinero Así es Vamos a saltar a... Por ahí Por ahí A ver qué La familia de Juaco Iría de Venezuela En un barco mercante Yéndose de vuelta A los Estados Unidos Ok Ahí la familia Bottoms Cambiaría de apellido Para reiniciar sus vidas Y olvidar ese horrible pasado Rehibir de las cenizas Como dicen Y así nacieron Los Phoenix ¡Ah, la verga, güey! Nice, nice, nice Así es No mames Juaco era nuestro Querido Bromas El Joaquín Phoenix ¿Joaquín Phoenix Perteneció a esa pinche Pendejada, güey? Así es Verga, güey Y su hermano mayor River en paz descanse El Río También perteneció El Río Phoenix Era el que hacía todo el show Era el más creativo De todos ahí en ese tiempo A ver Ya después Yo inventé la orjilla De hecho Sí, sí Se lo va a todo A ver Un saludo para River Donde quiera que esté Haciendo su área En el cielo La familia Phoenix Estuvo ahí En ese pedo Se dieron cuenta De todo ese rollo Y pues Bye, güey No, pues claro, güey No sé si sigue la familia Digo, la familia No sé si sigue Esa secta ¿Qué pedo? Ya sabes que las sectas Son como Como el moho Sí, es como las cucarachas Como el salitre del baño Nunca desaparece No, pues es que siempre Hay una persona ventajosa Que se Este Pues aprovecha De una De una Sociedad O personas Que están vulnerables, güey Sí, son vulnerables O están en pleno Conocimiento De las cosas, ¿no? Sí, sí, sí Como los hippies Estaban en un momento De investigación Y bueno, no investigación Güey, en realidad Les valía haber recatado Pero O se aprovechan de la ignorancia, güey De las personas Sí, sí, podría ser ignorancia Es ignorancia Eso es ignorancia Es ignorancia Saludos al señor Jefferson Saludos al señor Jefferson En paz descanse Así, eso fue Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix Qué bueno que escapó De ese verguero Mierdero, güey Cagadero Sí, no Qué gacho, qué gacho Sí Si hay alguna Ahí una mamada De que llega un amigo Y les quiere alterar Las ideas Y la chingada, güey Dúdenlo Por favor, dúdenlo Piénsenlo Cuarenta veces O no O no O digan Vete a la verga O digan Jalo Y a ver qué pasa Y ustedes Es su pedo Nosotros no controlamos su vida No somos una secta Todavía 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 no Y en ahí, van Vamos a pasar al siguiente Con permiso Voy a dar un trago Sí No voy a decir la marca Porque Todavía no sé qué pedo Yo tampoco Estoy confundido Ayer nos regañó la productora Bueno Rodolfo continúa Este actor Este actor se la pasa A menudo corriendo En todas las películas Y es el lugar Número 18 En las 100 bellezas Más calientes De VH1 ¿Qué? Estoy hablando De Thomas Maffoter IV Mejor conocido Como Tom Cruise Sí, Tom Cruise Definitivamente el número 18 Claro que sí Memorable conteo Hijo de una maestra De educación especial Y un ingeniero eléctrico Tom Cruise Mostraba sus dotes De preferencia A grupos religiosos A su corta edad De 14 años Ya que quería convertirse En un sacerdote Sí O sea, el vato Si no le hubiera entrado La actuación Él dijo Yo hubiera sido sacerdote Cada quien Cada quien, sí Y se hubiera llamado Judas Priest Judas Priest Judas Tadeo Judas Iscariote Después dijo Pues chingue su madre Yo me hago actor Y así es como conocemos La mítica leyenda De las películas románticas De acción Ya Literal todas son de romance ¿No? Las de Tom Cruise Acción Ojos bien cerrados Es una secta Es una secta Así es Misión imposible Es de amor Misión imposible Debería una Misión posible ¿No? A ver qué Pero con una canción Bien cursi de entrada Un solizazo A la verga De que, no sé Una rola de David Bisbal ¿No? Ave María Cuando serás mía Misión posible Próximamente Joder hostias Tom Cruise Aparte de ser El maldito hijo de puta Que hace sus propios stones Lográndolos a la perfección Maestro Conocemos que es un gran devoto A la religión De la cienciología En muchos países Catalogados Como una secta Sí ¿Y cómo ingresó A la cienciología? ¿Alguien sabe cómo ingresó A esta secta Religión? Como le quieran llamar Esto fue gracias A su exesposa Mimi Rogers Quien le introdujo A esta polémica Autoproclamada Religión En donde Cruise Llegaría a ser La segunda persona Más poderosa Dentro de esta religión No mames Yo no sabía eso Que era la segunda Persona más poderosa Tiene La verdad O sea Estuve investigando mucho Pero tiene un chingo De cagadero Que ha hecho Tom Cruise O sea Videos raros También ¿Te acuerdas con Oprah? ¿Cómo se puso así Todo pinche loco Y la chingada? En Skyrimovil Le doblaba Las muñecas Ya que su llegada A dicha religión Hizo que la cienciología Se convirtió En una religión Para famosos De Los Ángeles Porque Cruise Fue como su Stunt publicitario De que Ah si este güey Ya se unió Cualquier famoso Se puede unir Y ya va a ser Una religión De élite Si Se dice que Esta religión Ha causado Ha causado Los matrimonios Y divorcios Del actor Ya que hay testigos Que dicen Que la iglesia Es quien le pone Las futuras parejas A Tom Cruise No mames Así es Este dato Está bien chido Checa El excienciólogo Brendan Thicke Apareció en Megan Kelly Today Y dijo Este Que Johansson Scarlett Johansson Había sido Una de las actrices Que audicionó Para ser la novia De Cruise Johansson Escribió un comunicado Proporcionando A Varnity Fair Que no estaba Satisfecha Con esa afirmación Por una razón O sea Lo negó Y dijo La sola idea De que cualquier persona Haga una audición Para estar en una relación Es tan degradante Me niego A que nadie Difunda La idea De que carezco De integridad Para elegir Mis propias relaciones Solo a un hombre También conocido Como Brendan Thicke Se le ocurriría Una historia loca Como esa Pero Si Excienciólogos Han dicho Si a este wey Se le hacía casting Para que eligiera A su futura esposa Wow Que pedo O sea No wey Está mal Si Si O sea Se dice que A Katie Holmes Se la pusieron Por eso está tan feliz Ese wey Si Por eso estaba así Estaba bien loco En ese tiempo Ajá Y de hecho Nicole Kidman También estuvo Con él Ya ves que fueron A una pareja Poderosa Y todo ese pedo Y dice Hay una historia Bien chida Donde dice esta Nicole Kidman Que gracias a eso Harvey Weinstein No abusó de ella Ya Porque Tom Cruise Tenía mucho poder Por la secta O religión Ajá Y porque Pues era Tom Cruise Wey O sea Por el pinche Poderzote que tenía De que Wey Si se meten con mi morra Yo hago pedo Wey ¿Desde cuándo Tiene ese vato Desde los noventas O qué Desde el Ochenta y nueve Por ahí Wey ¿Desde el ochenta y nueve? Espera No, no tengo la fecha exacta Wey Te la debo ¿Sabes a quién ¿Sabes a quién me recuerda La relación de Tom Cruise Y Nicole Kidman? ¿A quién? A sonido pirata Y medio metro Wey Porque estaba bien alto Y wey Estaba bien chamarrito ¡Ah! ¡Medio metro! El paso de la chaquetita No sé La verga Yo estoy pedo Wey Me estoy tomando muy rápido La chair A los papás de Matilda ¿No? A los papás de Matilda Sí, 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 sí Ay wey Dani de Vito Dani de Vito Pero sí wey Este de hecho Ella lo sacó de la religión Como por No sé cuánto tiempo Cuando estaban grabando Ice Well Shot Wey Tom Cruise ya se había alejado De la religión Wey Ah ya Entonces el presidente De esa época wey Lo intentó regresar O el vocero No sé qué chingado sea De esa pendejada Intentó regresar Este Y fue cuando se divorció Cruz de De Kidman Entonces volvió otra vez A ser parte de la religión Está bueno el chisme Sí, está bueno Yo estoy callado Porque estoy bien atento A ver, fíjate Pati ¿Qué? No Ahora Este También se roguen No sé si viste Hace poquito Que fue un momento Donde Tom Cruise Lo intentó meter A la cienciología Wey No lo vi Estaban tres personas Era una mujer Este Se roguen Y Tom Cruise Se apellidaba Judd La mujer Pero no sé Quién era Y decía Que Pues estaban hablando Así De que Para la película X Y A Rogan se lo Quiero preguntar Que qué pedo Con la cienciología Está chida No, sí está chida De hecho si me das Veinte minutos Te puedo hablar De ella Y Rogan Fue como que Verga wey Pues qué le contestó Tom Cruise O sea O sea Que le contestó Wey Y empezó a hablar Y le dice La chava Tom Vamos a enfocarnos En la película Y el vato Así fue como que Ay la verga Wey Qué peligro Sí, sí, sí Qué peligro A David Beckham Wey Le construyó Un campo profesional De fútbol Para que se viniera A la cienciología Wey Ay no mames Ajá Y por eso Firmó Con el Galaxy No, no sé Creo que no lo logró No lo logró Creo que no Qué va a ser Con este campo Alguien quiere Me meter unos goles Y así de repente Un bodega horrerano Muchedra Wey Muchedra Wey Pero bueno Las creencias centrales De la cienciología Son que cada persona Es un ser Espiritual Inmortal Llamado Thetan Que posee una mente Y cuerpo Y que las personas Son básicamente Buenas Vamos a lo mismo Al mismo patrón Al mismo patrón De todas las sectas Así es La vida Que cada uno Debería llevar Es la educación Conocimiento Otra vez Mejor espiritual Y ética continua Así que es así Mejor esperma Mejor esperma El que tenga El mejor esperma Gana Para poder ser Así feliz Y alcanzar La salvación Definitiva Así como ser Más efectivos En la creación De un mundo Mejor La cienciología Afirma ofrecer Metodologías Específicas Para ayudar A las personas A conseguir esto Como todas Las malditas sectas Que hemos estado Hablando ahorita En otras palabras No creen en la medicina Eso es muy Muy importante Mencionar Wey De hecho Creo que yo Entra vuelta Se había salido En la cienciología Porque hubo un pedo De que el vato Se sentía de la verga Y tenía que medicarse Y Tom Cruise Se encabronó Algo así pasó Que le mamaba El tempra No Un tempra Y cualquier enfermedad Se puede curar Por medio de la mente Fíjate Fíjate que Que he visto casos Así De gente que ha muerto Por eso Ah si O sea No tengo No tengo nombres No tengo nada Pero si he leído He visto en youtube Así de que Como la medicina herbal Bueno si Como le dicen a esas madres Herbalife o que Algo así Bueno sale de Deca promocionando Herbalife No 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 Pero eso es muy diferente wey Creo que esas madres Para dieta Ah para dieta Si creo Ay 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 CR7 El bicho Si Según la Según la doctrina De la cienciología Es que este dato Me mama de risa Senu Era el dictador Era el dictador De la confederación galáctica Esto es muy cierto Esto es súper cierto Esto es lo que cree La cienciología Que pasó Ajá Con Con la tierra misma Y la existencia Del ser humano Había un alien Que se llamaba Senu Y era el dictador De la confederación galáctica Que hace 75 millones De años Trajo miles de millones De personas A la tierra En naves espaciales Parecidas a aviones De comerciales De S8 De S8 A los Douglas De S8 No No pero no Pero como wey 75 millones de años O sea que pedo Y ya que O sea no había Dinozaurios O que verga Seguidamente Los desembarcó Alrededor de volcanes Y los aniquiló Con bombas De hidrógeno Por Sus almas En inglés Body Thetans Ajá Se jugaron Se juntaron en grupos Y se pegaron A los cuerpos De los seres vivos Y siguen creando Caos y estragos Wey ¿Qué? Esto lo explican En South Park Toda una secuencia Y es verdad O sea Soltaron las bombas De hidrógeno En los volcanes Salieron estas almas El Senu Los atrapó otra vez Los llevó A una sala de proyección Donde les puso películas De la farsa De lo que es la vida De la religión Etcétera Y esas almas Todas confundidas Poseen a humanos Y es lo que Se le conoce Hacia nosotros Como los malos pensamientos Las enfermedades Todo lo malo que tenemos Son esas almas Que nos poseyeron Wow Está cabrón Está cabrón Me está interesando ¿Eh? ¿Dónde hay folletos De la cienciología? Me interesa Me interesa Háblenme No es cierto El reconocimiento De la cienciología Como religión Varía según los países Estados Unidos Reino Unido Sudáfrica Venezuela Suecia Y Australia Han otorgado Este reconocimiento Sin embargo Hay otros países Que lo consideran Ilegal Y que es solamente Beneficio de lana ¿En México hay? En México hay Pero está todavía Súper ambiguo El tema de si es una religión O no Ajá Hay un Hay un este Reporte bien chingón Lo estaba leyendo En la tarde Una periodista Que entró al edificio Y le dijeron Eh güey No puedes pasar Tienes que hacer el examen O es nada Para miembro Ah dijo la morra Quiero hacer el examen Ah bueno Este generalmente Compramos 500 dólares Pero hoy lo tienes gratis Wow Contestó el examen Y dijo No pues mira Está bien chida tu vida Pero puedes mejorarle La chingada Así que ¿Cuál era el nombre De la Sporty Spice ¿No? De la Spice Sí güey De que la medicina Es La medicina Es Así A buena B mala Sé que chingue Su madre la América Y pues sí güey O sea Está padre Porque la morra Le decían No pues es que Bueno ya pasaste El examen Ahora tienes que pagar 700 pesos Para los otros 18 que faltan O sea de cada uno Son 700 pesos Oye que barato Sí Qué interesante A ver 700 por 18 700 Ah No pues es Como para ir a sultanes A la carne Sí Pero güey El caso es que A ver te vas a hacer una llamada A ver Es que aquí me sale ¿Por qué estás llamando? Yo voy a dar informes del producto Ah sí Te voy a poner aquí cienciología Oye Y de hecho No traes ese dato De la Es que yo estaba investigando O sea Investigando De que Oye Qué interesante Está este rollo Pero no para meterme Sí Sino Yo sé que Yo me acuerdo que veía El edificio Que está en el centro De la Ciudad de México Justo ahí fue la periodista Que te estoy llamando Ahí fue la periodista Sí Está por Bellas Artes Está por Bellas Artes Sí Exacto Está pasando el parquecito De Bellas Artes Ahí por si quieren ir Y este Estaba viendo que Entras O sea entras Y según sí Es como que De agrapa Todo ese rollo Ajá Pero Que te empiecen a Te empiecen a A A cobrar libros O sea que Tienes que pagar estos libros Sí Pero son libros Súper carísimos Carísimos Es decir mal pedo Y clases Y todo ese rollo Si te quieres salir Tienes que pagar Todo eso Otra vez Pero Ajá Pero todo de madrazo O sea No te puedes No te puedes De que no Pues como en Electra De que paguitos Sí Claro güey No 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 Tiene que ser Todo el pedo De madrazo Entonces por eso Mucha gente no se sale Porque es tanta la lana Que no No pueden pagarlo Qué gacho güey De hecho ahí decía De que bueno Le dice la morra Este Si te quieres ahorrar Como que los primeros Dos o tres exámenes Te voy a dar este libro Y que era el libro Pues de que Escrito por este güey Que escribió la cienciología Que es una pinche Es un novelista güey Es un novelista Ajá Entonces fue que No gracias Está bien güey Pero dice que primero La recibieron todo Amable y la chingada Y luego pues dijeron No 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 quiero pagar Fue como que Ah Entonces te vale Verga tu vida Y no sé qué Sí Sí güey Como todas las pinches sectas ¿Va a querer el plan o no? ¿No? Así de que El plan 300 Internet y gratis O no lo va a querer El plan 300 Cienciología max Sí No pues es que está cabrón Obviamente pues es una No sé No sé cómo No sé qué vaya a pasar En el futuro Ajá Pero Pero pues digo Esto ya es Este Yo diciéndolo Que me voy a meter la ciencia Ya sé güey Ahorita terminando el programa Me lanzo ¿no? El programa ahorita No sé Pero a ver qué nos prepara Nuestro señor Tom Cruise Sí A ver qué stunt Se va a aventar En la siguiente Emisión imposible Porque ya vimos el del paracaídas Con la moto Que está increíble Ah güey Maestro güey Sí o sea Dejando un lado de todo O sea lo de su religión O su secta Lo que sea Sí No se justifican sus acciones Y todo ese rollo Pero Es Tom Cruise Es Tom Cruise Sí güey Hay que reconocer el talento Que tiene para actuar ¿No ha hecho alguna cagazona Así horrible De tipo Harry Winston ¿Verdad? No 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 Hasta que se sepa no güey Ok O sea Por más que chequen No Este Solamente comportamientos extraños Grande Tom Cruise Grande Tom Cruise Mucho respeto Sí Él respeta mucho Y el respetaza Y el respetaza Oye yo traigo uno último Un último Voy a hablar de De Jim y Tammy Faye ¿Los conoces? A ver espera Jim y Tammy Faye ¿Quiénes eran güey? Ahí va Muy bien Por eso está esta investigación Muy bien Los años 70 No fueron tan buenos Como nos hemos dado cuenta GGG Así dice Así la redacción Ah está hermosa Me encanta Por si no conocen a Tammy Ella fue una celebridad Que estuvo presente En los televisores De los gringos Predicando la palabra del señor Junto con su esposo Jim Bakker El programa se llamaba The PTL Club O Praise the Lord Alaba al señor ¿Eran afroamericanos? No 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 Blanquitos de universidad Madres güey Es que la frase Praise the Lord Es como que muy afroamericana Praise the Lord Praise the Lord Pero es que ya Eso fue en los 70's Dicen que Lo que estaba leyendo De los comentarios Que ese programa Estaba muy bueno Ah si Ya estoy Ya estoy haciéndolo así Está muy bueno No Fidel Baja esa mano Que estaba muy bueno Y que tuvo un chingo de éxito Jimmy y Tammy Este con su programa Recaudaron Más de 120 millones De dólares al año Ala madre Está cabrón Pero era para ayudar A los desamparados Ok Claro que no No si esto va mal Ajá 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 Después de varias temporadas La gente se enteró De que Jim Había desviado Más de 158 millones De dólares A su cuenta bancaria A su cuenta de chicos Vancomer Yes he did Yes he did Este la cual había Tenía un gasto ahí De 256 mil dólares Para silenciar a una A una chava Que había violado Que Sí Hijo de P Hijo de P Hijo de P Ajá Ajá Este los Los Sí Está culero Los robos Los robos Los robos Este se daban Entre Hicieron un parque De diversiones Que se llamaba Heritage USA Que era un parque De diversiones Que se volvió Tan popular Como Disneyland En su tiempo Ah sí 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 O sea Para mí Fue como El reino Aventura ¿Cómo es que se llamaba? Heritage USA Heritage Heritage De herencia Sí de herencia Heritage USA Era Era este Un parque De diversiones Cristiano Era el Primer parque De diversiones Cristiano Ajá Que estaba grandísimo Y que tenía un chingo De cosas Ok Ahí es donde Ahí es donde Donde desviaba Toda la lana Y llegó a ser Tan popular Como los gabaches Como decía Cuando se dio a conocer Todo el desmadre Los ingresos De la PTL O Praise the Lord Se fueron para abajo Provocando que literalmente Pues todo se fuera a la mierda ¿Verdad? Madres wey Si está enorme Esta madre Que pedo Si es una mamada No sé si estaba Un caico ahí Con Pues a lo mejor Había Mini caicos En la alberca Unos mini caicos Oye pero la alberca Que pedo Está enorme Si wey Si 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 Pues de hecho El reino aventura De los gabachos En este momento Ya se encuentra Abandonado Por eso mismo De que ya valió Madre No mames Y Tommy se divorció De Jim Obviamente Cuando fue condenada A 45 años De cárcel Que bueno Por 24 fraudes Comprobadas O sea el robo Todo el desarrollo De la violación No mames Ella encontraría Un refugio En el lugar Más noble Y más bueno De todo el mundo Hollywood Bienvenida Te abrazamos Bienvenida Te vamos a buscar Un vehículo Que se llama Babylon Ella trabajaría Como actriz En la serie De Roseanne Y de Drew Carey Show Durante los años 80's y 90's Convirtiéndose En una figura Respetada En el mundo Del cine Mientras Jim Estaba en contra De la comunidad LGBT Los drogadictos Y los enfermos Decida Tommy hizo historia ¿Es ella? Si Tommy hizo historia Entrevistando A un enfermo De VIH En su programa En esos tiempos De cuando estaba Todo el rollo Que era un desmadre Wey Se parece a este Sabludoski Si wey Si se parece Un poquito Si wey Hoy fue un día soleado Segundo día It was a sunshine Today It was a sunny day Today was a sunny day A sunny day Madres wey Que pedo con eso Wey Si wey Estas señores Estuvo a favor De la comunidad LGBT Que en lugar De su Exesposo Wey Que era un homofóbico Wey Wey Mal Mal Después se casaría Con Roe Messner Que también formaba Parte de su organización Y que también fue Encarcelado por fraude Bueno esta señora A mi se me hace Que es la mente Maestra detrás de todo Wey Uno no sabe Y jamás vamos a saber O sea jamás vamos a saber La verdad Porque Tammy falleció En el 2007 No Yo quería chisme Pero el exesposo El primero Sigue vivo wey Sigue haciendo programas Ah si Ajá Como wey O sea el vato Sigue haciendo su programa Pero Espera un público Más millennial wey Ajá Y ahora está a favor De No se que Era algo como Tipo apocalipsis O algo así Estoy a favor De todo ese Ahora estoy Predicando la palabra Apocalipsis Y cosas así Me encanta Que se acabe el mundo Si wey Si o sea cambió Todo el rollo Y que dice que Todo lo que pasó Este que era pecado Todo lo que hizo él Ya Así de que ya Eso ya Eso ya fue pecado Ya Si claro wey Como muchas Muchas cosas Que pasan aquí En México wey También Que se nos olvidan Fue pecado Ya fue pecado Ya se acabó Y ya Así como se acabó Nuestro programa El día de hoy Ah Y fue pecado Nuestro programa No fue pollo Así es Pues esto Esto fue Pues todo Hay muchos más Hay muchos más Sí Sí Este Dejen en la caja De comentarios Que actores nos faltaron Y pues dense Dense El chiste es que se den Y nos escriban Y ahí vamos a estar Respondiéndoles Así es Así es Síganos en nuestras redes sociales ArrobaTrollywoodPodcast Como siempre Así es Este También ahí en Youtube En Youtube En Spotify Spotify Escúchenos en Spotify Dreamstroms Eh No sé Insúltenos en TikTok Sí Insúltenos en Facebook Es donde más nos insultan Es como que Es la base En la pirámide de Facebook La base de la pirámide Sí Neni ¿Dónde te veo? Facebook Marketplace Facebook Marketplace Así es Pero como quiera Los seguimos queriendo mucho Los queremos mucho También a A todos los que están Este Pues a todos los nuevos seguidores Bienvenidos también Muchas gracias por su suscripción La verdad lo valoramos muchísimo Y dejen en la caja de comentarios También Que otros temas Nos faltan por tocar Ya nos han Ahí puesto muchos temas En las encuestas que lanzamos En la comunidad Y todo eso De verdad muchas gracias Están en la lista de espera Se los prometemos Horror Terror Muerte Pelos Marihuaniza Sí Marihuaniza Descontrol Orgías Horchatas Todo Así es Este Datos curiosos también Y series Nos falta hablar de series Nos falta hablar de series Así es Y pues bueno Vámonos a la chingada Vámonos Muchas gracias Bye Bye Vámonos a la chingada 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 Vámonos a la chingada